Dios les bendiga, vamos a hacer este tutorial que se llama Jehová sea engrandecido El Lim Vallejo Music Este canto está en Do menor Do menor Do menor Entonces comienza haciendo un intro con las trompetas que dice Y luego hace otra vez Pero con una octava aquí Ok Ok Entonces dice Los cielos prestan atención Ok Vamos a ver, vamos a cantarlo Juntos Otra vez con el intro Los cielos prestan atención La nena escucha su favor La nena escucha su favor Creo que hace solamente fa menor Entonces Los cielos prestan atención Hace un re sostenido aquí Prestan atención La nena escucha su favor Como lluvia Su palabra enseñará Ok Luego hace un La sostenido Si bemol Como lluvia Su palabra enseñará Como lluvia Como lluvia Su palabra enseñará Y lo suyo Su consejo guardará Ok Y lo suyo Su consejo guardará Ok Entonces volvemos otra vez Que dice Los cielos Los cielos Prestan atención Ok La nena escucha su Como lluvia Como lluvia Su palabra enseñará Y lo suyo No, 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 no Ok Ahora viene una parte Que dice Todos los pueblos Dependen de él Eso está en Re sostenido Re sostenido Con Sol sostenido Y vuelve otra vez A Re sostenido Todos los pueblos Dependen de él No Ok Así Vamos a escucharlo Todos los pueblos Dependen de él Y el suyo Y el suyo Y el suyo No 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 Todos los pueblos Dependen de él Na 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 De la herencia Para salvación Na 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 Mi Dos Ca Una Voz Ok Estamos aquí en Re sostenido Pa 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 Sol sostenido Pa 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 Otra vez Pa 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 Y otra vez Sol sostenido Na 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 Do Menor Na 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 Sol Na Mi Dos Vamos a caer A Do Menor Na Voz Y luego Vuelve a empezar Todo Como lluvia Aquí las pausas Sonidos Después de que Que No 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 Y te da una voz que no va, que no sea engrandecido, que no sea engrandecido, que no sea engrandecido, que no sea engrandecido. Y luego lo vuelve a repetir, entonces, Jehová se ha engrandecido. Creo que hace un Fa menor o un Do menor, entonces, Jehová, cualquiera que se escuche mejor ahí, Jehová se ha engrandecido, que no sea engrandecido, que no sea engrandecido. La roca de los cielos, que no sea engrandecido, que no sea engrandecido, que no sea engrandecido, que no sea engrandecido. La roca de los cielos, que no sea engrandecido. Y te da una voz que no sea engrandecido. Es la roca de los cielos, que no sea engrandecido. La roca de los cielos, que no sea engrandecido. La roca de los cielos, que no sea engrandecido. La roca de los cielos, que no sea engrandecido. La roca de los cielos, que no sea engrandecido. Jehová se ha engrandecido. Ok, aquí sube a un Do sostenido. Jehová se ha engrandecido. Vamos a ver. Vamos a ver. La roca de los cielos, que no sea engrandecido. La roca de los cielos, que no sea engrandecido. La roca de los cielos, que no sea engrandecido. La-Laila-la, la-i-la-ila La-Laila-la, la-i-la-ila 只有 un tradecido a, la loca, la Roca de los Ciros Proclamad todos los caminos Dios es justo, ha vencido Es un sol sostenido mayor Y eso es todo hermanos, llémenle bendiga